Hoy quiero hablarte sobre algo que tiene el poder de transformar tu vida de manera profunda y duradera, la obsesión vence al talento. Esta frase encierra una verdad fundamental, una que, si la comprendes y la aplicas, puede cambiar tu manera de enfrentar los desafíos y perseguir tus sueños. Vivimos en una sociedad que a menudo idolatra el talento natural. Admiramos a aquellos que parecen haber nacido con habilidades extraordinarias, ya sea en el arte, los deportes, los negocios o cualquier otra área. Pero hay algo que muchos no ven, detrás de cada persona talentosa hay una historia de trabajo arduo, dedicación y, sobre todo, obsesión. La obsesión no es solo un interés pasajero o un entusiasmo temporal. Es una pasión ardiente que consume cada fibra de tu ser, un compromiso absoluto con tu causa. Es lo que te hace levantarte temprano y trabajar hasta tarde, lo que te impulsa a seguir adelante a pesar de los obstáculos y las derrotas. Considera la historia de Thomas Edison, uno de los inventores más prolíficos de todos los tiempos. Edison dijo, el genio es 1% inspiración y 99% transpiración. Este hombre no solo confiaba en su talento, estaba obsesionado con la innovación. Falló miles de veces antes de inventar la bombilla, pero su obsesión lo mantuvo en marcha. No se dejó derrotar por los fracasos, porque cada uno de ellos era una lección que lo acercaba más a su objetivo. Piensa también en Michael Jordan. Aunque es considerado uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos, su éxito no se debió solo a su talento. Jordan era conocido por su ética de trabajo implacable. Practicaba más que nadie, se esforzaba más que nadie y siempre buscaba mejorar. Su obsesión con el baloncesto lo llevó a superar sus propias limitaciones y a alcanzar niveles que otros solo podían soñar. La obsesión es lo que impulsa a las personas a trabajar más duro, a estudiar más, a practicar más y a mejorar continuamente. Es lo que nos permite ver los fracasos no como barreras, sino como oportunidades para aprender y crecer. Nos da la resiliencia necesaria para levantarnos una y otra vez, sin importar cuántas veces caigamos. Esteve Hobbs, el cofundador de Apple, es otro ejemplo perfecto. Hobbs no solo era talentoso, estaba obsesionado con la perfección y la innovación. Pasaba horas y horas revisando cada detalle de sus productos, buscando siempre la mejor manera de hacer las cosas. Su obsesión por la excelencia fue lo que llevó a Apple a convertirse en una de las empresas más influyentes del mundo. Otro ejemplo es J.K. Rowling, la autora de Harry Potter. Antes de convertirse en una de las escritoras más exitosas de todos los tiempos, enfrentó rechazos de múltiples editoriales. Sin embargo, su obsesión con su historia y su mundo mágico la llevó a persistir, a seguir escribiendo y mejorando, hasta que finalmente encontró el éxito. No fue solo su talento para escribir lo que la llevó a donde está hoy, sino su pasión y dedicación inquebrantable. La obsesión te da la fuerza para continuar cuando otros se rinden. Te da la claridad para ver tus metas con una precisión láser y te da la motivación para seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Te permite transformar tus debilidades en fortalezas y tus limitaciones en posibilidades. Pensemos en Elon Musk, el visionario detrás de Tesla y SpaceX. Su obsesión por la tecnología y el futuro de la humanidad lo ha llevado a emprender proyectos que otros consideraban imposibles. Su enfoque y dedicación han revolucionado industrias enteras. Musk no solo confía en su talento, está dispuesto a trabajar incansablemente, a asumir riesgos y a enfrentar desafíos que otros ni siquiera considerarían. La clave aquí es entender que la obsesión no es simplemente un deseo o un interés pasajero. Es un compromiso profundo y duradero. Es levantarse cada día con una meta clara en mente y trabajar sin descanso hasta alcanzarla. Es la disposición a hacer sacrificios, a enfrentar dificultades y a perseverar cuando otros se rinden. Quiero que pienses en tus propios sueños y metas. Encuentra aquello que realmente te apasiona, lo que despierta tu fuego interior. Permítete obsesionarte con ello. Dedica tu tiempo, tu energía y tu corazón a esa causa. No te conformes con lo ordinario, buscas siempre la excelencia. La obsesión te permitirá superar tus propias limitaciones y alcanzar logros que otros consideran inalcanzables. La obsesión nos permite trascender el talento. Nos da la capacidad de convertirnos en maestros de nuestro oficio, de dominar cada detalle y de seguir adelante cuando otros se detienen. Nos permite transformar nuestras vidas y alcanzar alturas que nunca imaginamos posibles. Recuerda siempre, la obsesión vence al talento. Con esa obsesión, puedes transformar tus sueños en realidad. Puedes convertirte en la mejor versión de ti mismo y alcanzar alturas que nunca imaginaste posibles. Adelante, persigue tus sueños con pasión, con determinación y, sobre todo, con obsesión. No hay límites para lo que puedes lograr si te entregas por completo a tu causa.